El Campus Gustavo Madero II es una de las 254 instituciones que conforman al Tecnológico Nacional de México, con más de 600 mil inscritos a nivel profesional, construyendo el instituto más grande de México y América Latina. El modelo educativo de este instituto tiene como finalidad llevar las oportunidades de educación superior tecnológica a todos y todas las jóvenes del país. Formando ingenieras e ingenieros aptos para generar y aplicar conocimientos y tecnologías con una actitud innovadora, emprendedora y creativa con habilidades en el campo laboral, con un pensamiento crítico, sentido ético y competente al contribuir al desarrollo nacional e internacional. Nuestra oferta educativa se enfoca en cuatro programas de estudio. Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Administración y Arquitectura. Si te interesa estudiar una carrera profesional, ven y forma parte de la Casa de las Águilas Reales. El ITCAM II tiene un lugar para ti. Para más información, mándanos WhatsApp al número 5518279843 o bien síguenos en nuestras redes sociales como TecNM Campus Gustavo Amadero II y recuerda, estamos ubicados en calle Morelos número 193, Colonia Loma La Palma, Gustavo Amadero. Código postal 07160.